No son los mariachis, ni las serenatas, es el sentimiento que nace del alma. No son los tequilas, ni las tradiciones, sino la alegría, dar la mano amiga. Lo más importante que hay en esta patria, son nuestros valores, es nuestra familia. Y la gente canta en México, la pasión se siente en México, el respeto a todos, la razón, de ser día a día esta nación. Y la gente baila en México, el amor se vive en México, la confianza en el esfuerzo de hoy, un mañana que será mejor. Mexicano, mexicano, te llevo en el corazón a todos lados. Viven las creencias, esa fortaleza, es la tolerancia, nuestra fiel entrega. El cariño en casa, y una hermosa infancia, el más grande orgullo, la mujer mexicana. Lo más importante que hay en esta patria, son nuestros valores, es nuestra familia. Y la gente canta en México, la pasión se siente en México, el respeto a todos, la razón, de ser día a día esta nación. Y la gente baila en México, el amor se vive en México, la confianza en el esfuerzo de hoy, un mañana que será mejor. Mexicano, 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 te llevo en el corazón a todos lados.